Sí, qué tal, buenos días a todos. Estamos teniendo muy buena repercusión en cuanto a los dibujos, sumamente contentos de la participación de la comunidad. Encontramos un montón de artistas en nuestra ciudad, así que la verdad que es sumamente satisfactorio la repercusión que está teniendo este concurso. A pedido de muchos villangelenses, tomamos la decisión de extender el concurso hasta el día domingo, la publicación en sí de los dibujos y la novedad que tenemos es que van a poder seguir enviando los dibujos. Lo único que le pedimos es que tengan en cuenta que a medida que va llegando la fecha de cierre es menor la cantidad de tiempo que tienen para la votación. Recordamos que la votación va a ser 100% online a través de la red social de Facebook, de Villángela Prensa, en donde vamos a cargar este día domingo todos los dibujos y los chicos van a poder compartir con sus amigos, con sus familiares estos dibujos para que vayan a la red y le den me gusta. Los ganadores serán los que mayor cantidad de me gusta tengan en sus fotos. Y recordamos que el proyecto se está realizando en conmemoración del aniversario de nuestra ciudad. Los niños que pueden participar son niños villangelenses entre 3 y 12 años y lo único que le pedimos es que realicen un dibujo en donde se pueda ver representada el edificio de nuestra municipalidad y pueden realizar con cualquier tipo de material artístico que tengan, ya sean témperas, lápices, muchos están usando hierba, polenta, fideos. Así que los animamos a que con lo que tengan en su casa puedan realizar este dibujo y enviarlo al correo pequeenosartistasbcorta.gmail.com o al número de whatsapp 3735-533-3008. Los chicos están participando en esta oportunidad por una tablet y un kit de arte para cada ganador. Tendremos tres ganadores. El ganador va a ser el que tenga mayor cantidad de likes en cada foto. Las fotos se van a publicar, reitero, este día domingo en la red social Facebook Villangelaprensa. Le agradecemos un montón a los niños que lo están haciendo y sobre todo a los familiares que se toman por ahí el tiempo de hacernos llegar. Por ahí ellos no manejan todavía lo que son los whatsapp y los correos. Así que agradecemos a la familia que está colaborando y desde ya les mandamos un saludo a todos.